Para mis señores hago una alabanza Que las navidades, que las navidades Todo el mundo canta Para mis señores hago una alabanza Para mis señores hago una alabanza Y para el que le adora, y para el que le adora Peticiones cantan en las navidades Todo el mundo canta Para mis señores hago una alabanza Para mis señores hago una alabanza Que las navidades, que las navidades Todo el mundo canta Para mis señores hago una alabanza Para mis señores hago una alabanza Y le pido al señor, le pido al señor Que una miga canta y en las navidades todo el mundo canta, para mi señor hago una alabanza. Que una miga canta y en las navidades todo el mundo canta, para mi señor hago una alabanza, para mi señor hago una alabanza. Que una miga canta y en las navidades todo el mundo canta, para mi señor hago una alabanza, para mi señor hago una alabanza. Que una miga canta y en las navidades todo el mundo canta, para mi señor hago una alabanza, para mi señor hago una alabanza. Que una miga canta y en las navidades todo el mundo canta, para mi señor hago una alabanza. Y le pido al señor, y le pido al señor que una miga canta y en las navidades todo el mundo canta, para mi señor hago una alabanza. Que una miga canta y en las navidades todo el mundo canta, para mi señor hago una alabanza. Y para el que le adora, y para el que le adora, hay una esperanza. Que una miga canta y en las navidades todo el mundo canta, para mi señor hago una alabanza. Que una miga canta y en las navidades todo el mundo canta, para mi señor hago una alabanza. Que una miga canta y en las navidades todo el mundo canta, para mi señor hago una alabanza. Que una miga canta y en las navidades todo el mundo canta, para mi señor hago una alabanza.